Debido a los diversos problemas psicológicos que de una u otra manera afecta a las personas, niños y jóvenes, la psicóloga Josefa Solari sugiere que dentro de la currícula escolar se debería de trabajar en la parte de la salud emocional. Nosotros tenemos que trabajar la parte de educación emocional, incluso debería ser dentro de la currícula escolar trabajar todo lo que tiene que ver con la parte de educación emocional. Si bien es cierto, es importante reconocerlo que ahorita sé que se está trabajando todo lo que es una estrategia sobre el desarrollo de las habilidades socioemocionales a los maestros para trabajarlos dentro del aula de clases porque se ha visto el impacto que ha tenido en este caso el COVID con todo lo que ha traído como consecuencia con el confinamiento en los niños, en los adolescentes y en las personas. Solari agrega que con la pandemia ha venido incrementando más los problemas emocionales que éstas tienen por diferentes circunstancias. Las personas cuando se sienten que no tienen esperanza, que no hay salida, que no hay alternativas, pues muchas veces buscan que la mejor solución en algunos casos es quitarse la vida, porque al quitarse la vida, o sea, ellos dicen que los problemas se van, pues no lo ven como algo temporal, sino como algo para toda una vida. Entonces, lo más ideal que ellos piensan, pues, porque el problema es que cuando las personas tienen problemas emocionales, ¿verdad?, pues comienzan a tener muchos pensamientos negativos y no saberlos gestionar, pues realmente. Entonces, y las personas, aparte de eso, comienzan a evitar a retirarse de las personas, a no querer comer, a no buscar alternativas, de repente tener problemas de sueño. Como esto también afecta a nivel, digamos, orgánicamente también, porque cuando nosotros tenemos una depresión, no solamente nos afecta el estado, la parte emocional, sino también la parte a nivel orgánico, entonces de repente se me baja la serotonina, eso hace que yo no tenga energía y no tengo motivación de seguir adelante, pues. Entonces, vienen como esa idea, ¿no?, ideas suicidas. Según la OMS, 700.000 personas se suicidan cada año y el rango de edades es de 15 a 19 años, es donde mayor se da la incidencia. Noticias 12, Darlen Tellez.